En el Congreso Nacional se decidirá en los próximos días si se suben las penas contra los pirómanos. Actualmente la pena es de 3 a 6 años y de 9 años la máxima y se pide se incrementen un tercio, lo que significa que ahora la pena subirá a 12 años de reclusión para los que le meten fuego al bosque. Hoy remitimos al Congreso Nacional una serie de artículos de la ley forestal que deben ser objeto de análisis para hacer algunas enmiendas. Uno de ellos es relacionado con las penas por delitos, por incendios forestales. Hoy por hoy la pena oscila de 3 a 6 años y de 6 a 9 si es doloso o culposo. En este caso esperamos que las penas se incrementen al menos de un tercio tal como están a la fecha. Hemos tenido eco a lo interno de la Comisión de Ambiente del Congreso Nacional y esperaríamos que en el próximo mes haya una respuesta, teniendo en cuenta que la estadística nos dice que el 95% de los incendios forestales del país son provocados por manos criminales. Entre 95 a 98% de los incendios son provocados e incluso por personas calificadas como locas por parte de las autoridades. A la fecha se han registrado 17 incendios, lo que ha provocado que se quemen más de 120 hectáreas de bosque. ¿Y todo por qué? Por la irresponsabilidad de los que disfrutan o no están cuerdos de la cabeza o lamentablemente miran la vida con ligereza y provocan los incendios. Solo en lo que va del 2020 ya se reportan 17 incendios forestales que han afectado más de 120 hectáreas de bosque. El año pasado, de enero a mayo, registramos más de 820 incendios que destruyeron más de 4.000 hectáreas de bosque. De esa dimensión estamos hablando. Los miembros del Cuerpo de Bomberos son los que más sufren sofocando incendios. Es por ello que piden endurecer las penas. En cuanto a la reforma del Código Penal, quiero decirles que los delitos que se cometan contra los recursos naturales o forestales van a ser severamente sancionados por la Fiscalía del Ambiente, que es quien maneja esta situación y quien está trabajando en las investigaciones de este tipo de incendios. Realmente, ¿cómo se originan? ¿Quién provoca estos incendios forestales? Efectivamente. Entonces, por lo tanto, pues hacemos un llamado a los pirómanos de que traten de ir evitando este tipo de prácticas, ya que esto los va a determinar en una garganta. La Comisión de Ambiente del Congreso Nacional podría someter a discusión y aprobación las reformas en los próximos días. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres hable como habla Televisión Digital.